No, porque tendría que tirar a la vaina el Twister Fate y no quiero. Sería opcionada porque mañana veo clase y no podría ver el directo, pero el lunes sí. O sea, te refieres que podría verlo a esta hora, ¿no? A la hora que estoy streameando ahora, te refieres, ¿verdad? Supongo que te refieres a eso. Quiero el Fosu World, amigo. Soy bienvenido al inteo. Voy a coger el Nocturne, pero bueno, por cogerlo. Pero el Nocturne no lo vamos a coger, chicos. La verdad es que lo vamos a vender y... Anda, solo da uno de oro. Bueno, vamos a coger a Graves. Pero bueno, Graves realmente, salvo que vayamos a los cuatro piratas, no lo veo. Exacto, pero no los martes y viernes. Al viernes no podría. Bueno, los martes no streameo. Así que por ese lado... Estaríamos safe. Creo que voy a coger a la Vayne y a TF de momento. Vale, ganamos. Estamos fuertes. Con Vaguardia y piratas nos dan oro. No. Voy a aguantar este morelito. Si me tocase un Víctor, está rotísimo, tío. Víctor el otro día lo probé. O sea, es que el otro día probé todo. Aquí en el TFT me salió para probar todo. Probé Víctor, que estaba rotísimo. Probé el Urgot. Que estaba puto roto también el Urgot. Te mete la R y da igual la vida que tengas que te one-shotea. Y... ¿Qué más probamos, tío? Y probamos el Timo, tío. El puto Timo también, que estaba roto de cojones. Vamos a meterlo. Porque tengo racha de 4, tío. O sea, una racha de 4 me pasa una racha de 5 y ya es la polla. Merece la pena regar un poquito por mantener la racha. Vamos, yo creo que merece la pena. Y se va a agradecer esa Ari. Se va a agradecer porque vamos a ganar. Vale, ganamos cómodamente. Vamos a cogerla. Aunque no creo que la subamos. Pero bueno, si me toca otra, sí la subo. No. No lo veo el fin infinito. Shoyin está muy bien, tío. Voy a darlo a Ari de momento. Vamos a hacer a Ari ítem holder. Porque estos ítems los tengo bastante claros. Que si los vamos a intentar a dar a Víctor. Es un ítem muy bueno. Así que vamos a rusearlo ya. Si es de la partida es que lo que pasa es que he intentado descargármela. Pero y correrla y no he podido. No he podido correr la partida que me pasaron en el cliente. Así que yo por mí sería mejor. Hostia, que me pueda reventar. Este es el que me puede ganar. A ver qué pasa. Hostia, Darius se está hinchando. Nada, le reviento, le reviento. No tiene chance. Le reviento. Y jugar alrededor de Víctor y de Timo y de Urgot. Por eso creo que son los personajes más rotos. Entonces es un poco lo que vaya saliendo. Y jugar al Víctor. Cuidado que me gana, tío. Puto con mago lo que mete. Cuidado que me puede ganar. Se cura, eh. Se cura mucho con máquina de guerra. Recordemos que máquina de guerra lo que hace. Voy a cogerlo para que lo veamos. Dependiendo de si tienen menos de la mitad de la vida. Se curarán. Y si tienen más de la mitad de la vida. Infligen daño extra. Estoy tirando con un puto Darius y Jace a nivel 1. Pero tengo buenos combos. Buena, buena Jace. Buena, Ari. Mucho daño. Bueno, es que Ari va fuera también, eh. O sea, no estoy contando que Ari se va fuera. Vale, aquí debemos ganar sin ningún problema. Ari nivel 1 hace mucho daño. Y Jace también. Yo quería hacer el Víctor, tío. Pero bueno. Sí, la galaxia esa. Uf, esa galaxia... Es que claro, hay que jugar a... Un poco agresivo en esa galaxia. Yo creo que si la gente se hace armadura... Y el Vanguardia está muy bien en esa galaxia. Porque... ¡Coño! Joder, me ha ganado. Me ha quitado la racha de mecha. Bueno, también es verdad que tengo mucho oro. Yo creo que Vanguardia está bien si... Si no se está haciendo toda la gente daño mágico. Si Riven, ¿qué? A ver, le puedo dar a... Está bugueado, tío. No me deja dar el ítem, eh. No sé por qué no me deja dar el ítem. Cuidado con Darius que se va a hacer los plays. ¡Oh, no lo hemos matado! Tiene a Graves al 3. Vale, vamos a ganar aquí. Es que... De verdad, qué locura lo de la Aries. Podríamos meter hasta Guardiana y forzarlo. Es una locura, tío. Es una puta locura. Y yo creo que Místico incluso lo se puede descartar. Porque, como digo... Daño mágico no es que sea lo que más tienen. Pero bueno. Cuidado con Varus. Me cago en la puta. ¿Cómo ha hecho la Leona ese daño? Nah, pero no tienen chance. Es que no tienen chance, tío. O sea, no pueden con nosotros. He perdido 3 de vida. No hay chance. Que no tengo claro si perder Hechicero, la verdad. Bueno, no lo voy a perder. Tengo aquí a Víctor igualmente. Tengo Víctor. Vamos a verlo ahora. Igual quito a Shen. Es que Shen está siendo muy útil, tío. Uf, aquí creo que voy a perder. No va a poder la pobre Ali. No va a poder. Claro que metemos a Timo. El que me estorba es Shen. Bien, si me tiro la TF por Shen, mantengo Crono, mantengo Hechicero y puedo quitar a Ari. Es que fíjate, Víctor. Se ha metido un rayo y ha hecho 1200 a nivel 1. Y bueno, luego ha muerto, ¿no? Pero es que es una puta locura. Tú imagínate el Víctor con estos ítems. Es una puta locura, tío. Es una puta locura. Vamos a pillar esto de momento. Esto fuera. A ver, Víctor. A ver si puede hacer algo. Venga, Víctor, por Dios. A ver el rayito. Vale, lo ha hecho. Voy a perder daño porque Ari no está y este tío está mamadísimo. Creo que voy a perder porque con Maun no ha muerto, tío. Y es lo que se cura, tío. Dios, anda que me ha dado poca experiencia el cabrón este. Bueno, he perdido. Bueno, ahora... Igual me cunde meter a Timo. En vez de Nath. No lo sé. Tengo que verlo. Madre mía el Víctor, tío. Es que madre mía el puto Víctor. 6000 de daño, Víctor, tío. Papá, 7000. Me cago en mi puta estampa. Bueno, este lo vendo. Voy a pillar aquí los pasivos a tope. Porque, claro, al quitar a Dario ya no tengo segador de mana. Aunque 3 está muy roto también. Pero es que TF me da hechicero. Y hechicero en Víctor es la polla. O sea, es que Víctor hace destrozos, tío. Nah, es que no tiene chance, tío. O sea, guay. Y el bardo está roto. Me invoca Cassio. Bueno, bueno. Esto es una locura. Pero es que yo no sé a quién darle esta vaina, tío. Yo que sé a Nautilus, tío. Voy a trollear, pero bueno. Si trolleamos, trolleamos en serio. ¿Será Víctor suficiente como único carry para ganar la partida? ¿Qué decís? Uf. No va a poder, pero no va a poder por poco. Hanna. Guardiana. Ejemplar. ¿Qué es ejemplar, tío? Esto es otra cosa nueva. Pero bueno, no la voy a buscar aquí. Madre mía. Bueno, estompeada. A ver, copón. Es único que se la puedo dar a esa NART. Se la va a dar a la NART. Es que es muy mal ítem para mí, la verdad. Vale, el tejón astronauta. El tejón astronauta, sí. Uf, me va a reventar. Madre mía, Víctor. Es que aún así... Es que aún así... Madre mía. Ha estado cerca el cabrón. Poco a poco. La estrategia es para clara, de nuevo. Voy a rolear solamente para Víctor. A Timo... Hombre, lo podría coger, la verdad. A ver, Víctor. Puede hacerlo. Uf, mala R de Víctor. A ver, puede. Tienen los dos vivos. Oh, no va a ser posible. Dependemos mucho de Víctor, la verdad. Dependemos demasiado de Víctor. Víctor. Estoy a un Víctor, eh. O sea... Estoy a un puto Víctor. Esto se lo voy a dar al tejón, creo, tío. O se lo doy a Nautilus, tío. Y me parto aquí el pecho. Ya veré qué hago con los ítems. Es que no lo tengo claro. Estoy a un Víctor y a dos Timo. Venga, Timo. Es que Timo hace full daño mágico. Pero falta uno, tío. Falta el amigo Timo. Hay que pillar algo. Bueno, nos quedamos ahí. Gestech para Timo. Tengo a Víctor al nivel 3. Voy a darle el cañón de fuego rápido, creo. Sí, vamos a dar el cañón para que ni se mueva. Y le voy a meter a Nautilus la puta sanguinaria porque me sale la polla. Cuidado con Darius. Dios lo que ha metido Víctor. 10.000 le daño a Víctor. Es que ha guanchoteado al puto Darius. 13.000. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, tío. Estamos locos. Me cago en la puta. Está rotísimo, tío. Y a ver si puede Víctor hacer el play. Cuidado con Darius. Es peligrosísimo el Darius. Oh, no. Creo que ha sido mal rayo de Víctor. Oh, no. No ha sido tan malo. Ha sido 15.000 de daño. Cuidado con el gun plan. Nada, nada, nada. Podemos. Podemos contra ese perro. Voy a darle eso a Poppy. Que toque ahí los huevos un poco. A ver, Víctor. Madre mía, ¿no? Sigue... Víctor sigue en las mismas. O sea, Víctor... Lo voy a matar, ¿no? Lo he matado. Ya está, se ha acabado. No he podido subir al team o GG completamente. Pero es que Víctor, o sea... Hace 15k de daño en todas las TF sin remedio. Está rotísimo. Víctor es mi puto padre, está claro. Víctor. ¡Gracias! ¡Gracias!